¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Beto. Este video es para comentarles del evento del quinto aniversario de 3Chic en el cual están dando muchos regalos gratis para mujer. Al llegar podrás ver los stands que hay afuera, tres de cada lado. En el interior son tres pasillos repletos de la mercancía de los vendedores que están participando con su respectivo regalo. Entrando a mano derecha verás el póster con el join group arriba. Al unirte y hacer clic en el póster obtendrás el primer regalo que es ese vestido gris. Para obtener los regalos debes de concentrarte en estas cajitas. Esas son las cajas que tienen los regalos gratis. Son muchas las marcas que están participando, de muy buena textura. Entre los regalos puedes encontrar faldas, blusas, zapatos, cabello. Este que es de cinticlia viene con hood estilizador para cambiar la posición del cabello. También hay conjuntos ojos mesh que tiene 15 colores diferentes. También puedes encontrar collares, anillos y aretes. Sin duda hay una gran variedad de regalos que debes tomar. Lo único un poco tedioso es sacarlos todos de sus cajas. Si quieres acudir a este sim te recomiendo que tengas paciencia ya que es un poco difícil entrar debido al constante flujo de gente. Espero que este vídeo haya sido de tu utilidad y de tu agrado. Por mi parte este sería todo. Yo soy Beto, nos vemos la siguiente. Bye. Bye.